¿Qué tal? Muy buenos días, soy Lorena Moguel de Noticias PB, un placer saludarlo en este día, ya hoy es martes, martes que pronto pasa el tiempo, 14 de mayo del 2019, un placer estar compartiendo esta imagen con usted, estoy con el titular de Seguridad Pública, el ingeniero Misael López Muro, él está pues, estábamos platicando un tema trascendente que tiene que ver con la seguridad de Puerto Vallarta y es que el día de ayer el gobernador Enrique Alfaro daba a conocer que ya están impulsando proyectos en manera conjunta entre Seguridad Pública de Puerto Vallarta, del Estado y también las corporaciones federales para que pues tengamos un puerto más seguro. El día de hoy yo agradezco mucho a Misael que nos dé esta entrevista y que nos platique, ayer tuvo él la parte de la reunión que se sustuvo el día de ayer con el gobernador, con el tema de la seguridad, una reunión privada ya con los encargados para definir proyectos que tienen que ver con este tema que tocó el gobernador. Misael, gracias por la entrevista y platícanos cómo te fue y cuáles son los proyectos que vienen en materia de seguridad para nuestro destino. Gracias Lorena, muy buenos días, un saludo para todo el auditorio. Pues sí, ayer este después de la de la conferencia de prensa que dio nuestro gobernador y nuestro alcalde, el ingeniero Arturo Dávalos, estuvimos platicando ahí en la generación de estrategias para en materia de seguridad, como bien lo dices tú, estuvimos con gente de la Fiscalía de ver y ponernos de acuerdo cómo es cómo vamos a manejar estas estrategias y pues llegamos a buenas conclusiones, nos encargó mucho el gobernador trabajar en los temas de de lo que es el robo a casa habitación, en robo a vehículos y comercios. Ya estamos en muy buena coordinación con los comerciantes, por ahí este tocaban el tema del botón de pánico, está funcionando el botón de pánico y pues está disponible, inclusive gente de UV lo está utilizando, se acercaron ellos y por instrucciones de nuestro alcalde, pues estuvimos ahí compartiendo esta aplicación. Se está trabajando también en lo de la recopilación de todo lo que es la estructura de las cámaras de videovigilancia y también estamos compartiendo información con gente del estado. Se está trabajando en conjunto, qué bueno que vienen cosas muy interesantes en materia de seguridad. Va a venir a reforzar todos los trabajos que se han venido haciendo y por supuesto que en coordinación, como ha habido hasta el momento, los resultados deben de ser muy buenos, Lorena. Ok, y platícanos el tema de la vigilancia en Puerto Vallarta. ¿Cuántas cámaras están funcionando en nuestra ciudad y cuál es el proyecto que tiene el gobernador? ¿A poco de 60 cámaras de videovigilancia? Actualmente se tienen como entre 15 y 18 cámaras funcionando que las controla directamente el estado. Ya se está trabajando en base calle, que es donde por lo pronto se va a tener una central de monitoreo, se va a aprovechar parte de la infraestructura que se tiene porque lo que es técnicamente los equipos, pues ya no, una ya son obsoletos y otra pues están muy deteriorados. Entonces es donde sí se le va a invertir al tema de lo que son los equipos, los aparatos. La infraestructura se va a tratar de aprovechar al máximo lo que ya se tiene y pues en conjunto con gente del estado se está trabajando con lo que nosotros tenemos de información y lo que ellos van a aportar. Muy bien, Misael. Y en el tema de las colonias populares yo creo que es un tema muy sensible, sobre todo porque ahí es donde la ciudadanía pues sí siente el efecto de la violencia de delincuentes, robo a casa, habitación, se salen de trabajar, se encuentran con la novedad de que su vivienda fue saqueada, asaltada, no pueden hacer mucho la policía municipal precisamente porque pues ya cambiaron las reglas de la seguridad que no puedes detener hasta que está en flagrancia del delincuente, en fin, todo este esquema que ha afectado a los propios ciudadanos. Platícanos cómo se va a reforzar la seguridad en las colonias populares porque sí es importante también, digo, vivimos del turismo pero en nuestras colonias. No, sin duda, la instrucción de nuestro alcalde y del gobernador ha sido reforzar lo que son toda nuestra ciudadanía y definitivamente estamos trabajando, hay muy buena coordinación hoy en día con los tres entes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Ya por ahí nos han estado impartiendo algunas capacitaciones por parte de los jueces de las salas de juicios orales donde nos estamos poniendo de acuerdo en conjunto con los MPs y obviamente la gente de operatividad que siempre somos nosotros como una instancia preventiva, venimos a ser los primeros respondientes. derivado de eso, pues estamos haciendo una coordinación con la fiscalía y los jueces para que no se nos caigan los asuntos, hacerlos de una manera muy, muy bien y pues donde podemos este realizar las carpetas de manera correcta y de manera coordinada para que todo esto funcione, que tengan tranquilidad la ciudadanía. Yo voy a estar yendo a las colonias obviamente de la mano de gente del director, el maestro Víctor Bernal, ya nos estamos poniendo de acuerdo para empezar a visitar las colonias donde estaremos implementando los programas de prevención que tenemos para que la ciudadanía esté más tranquila, estar platicando con ellos para que como vecinos se apoyen y poder disminuir todos estos índices. Sin duda tenemos mucho trabajo que hacer y pues para eso estamos, para sacar adelante todos estos temas. En estos momentos, Puerto Vallarta, ¿cuáles son sus colonias en donde hay focos rojos, por así mencionarlo, en cuanto al tema de la inseguridad? Es variable, es muy variable porque nosotros hacemos este diagnóstico con lo que es la Guardia Nacional, a diario nos reunimos, los viernes hacemos una reunión con donde estamos incluidos los comisarios de Cabo Corrientes, Tomatlán y Puerto Vallarta y ya el lunes les presentamos a nuestros mandos militares y a obviamente a nuestros presidentes todo lo que son las estadísticas y las estrategias. Entonces, es muy variable porque atacamos las colonias donde tenemos en esa semana incidencias y obviamente los pillos se mueven hacia otras colonias. Entonces, esto así es, esto así es, es una inercia normal que se da en todas las ciudades donde atacas, pues se calman las incidencias y así se van, se van trasladando. Entonces, estamos generando estrategias y estamos trabajando, estamos trabajando muy fuerte en coordinación con los tres entes de gobierno y pues este, sin duda se verán los resultados. Y en comparación a otras entidades, otras ciudades, municipios de Jalisco, ¿cómo se puede evaluar a Puerto Vallarta? Puerto Vallarta sigue siendo un lugar muy seguro en comparación a otros destinos turísticos y a otras ciudades, inclusive desde aquí del estado estamos bien en materia de seguridad, estamos muy bien, gracias a Dios, se ha hecho una labor muy buena y obviamente que ocupamos de la ciudadanía y la ciudadanía está muy participativa, la cultura de la denuncia, eso nos ha ayudado bastante a nosotros a implementar estrategias para poder sacar adelante todos estos temas. Mira, ayer hicimos un breve recorrido, Misael, aquí en el centro de la ciudad cuando se llevó a cabo esta reunión de todos ustedes de las corporaciones como titulares y veíamos decenas y decenas de patrullas, vehículos de seguridad y coincido con nuestros seguidores cuando dicen, oye, así debemos y queremos más patrullas en nuestras colonias en Puerto Vallarta con Alfaro, pues se desplegó un mundo de patrullas de seguridad, eso queremos también para nosotros tenemos derecho a tener seguridad, Misael. Por supuesto que sí, estoy de acuerdo con tu apreciación y definitivamente estamos por recibir algunas unidades ya se está trabajando en el tema, ya nos entregaron hace días, nos entregaron 10 motos que nos han ayudado bastante para inhibir todas estas situaciones, se ha mejorado bastante todo esto porque sin duda el trabajo que se ha hecho con el mando, digo, con la Guardia Nacional, pues es percepción a final del día y presencia por parte de las autoridades. Como bien lo dices, el día de ayer se veía muy bien y definitivamente estos días van a estar viendo mucha presencia y primero Dios en próximos días donde llegue más equipamiento, pues se verá mucho mejor nuestra ciudad, obviamente bien resguardada. Y el tema, el tema de los recorridos, no sé si todavía continúan, creo que sí, porque a veces nos preguntan nuestros seguidores, ¿qué pasa en tal colonia? Vemos pasar a los militares, a los marinos, a la policía municipal ¿Ese operativo aún se mantiene? Y se va a mantener, es parte de la instrucción que se tiene por parte de la Guardia Nacional, por parte del presidente de la República, el gobernador y de nuestro presidente municipal, que es un trabajo que se está haciendo en conjunto, esto es aleatorio, no se dice nunca a qué horas va a arrancar, arranca en la mañana y arranca en la tarde-noche. Pero sigue todavía vigente. Sigue vigente y va a seguir. Es la instrucción que se tiene y la verdad nos ha ayudado mucho. No tengan pendiente. Es nada más presencia y obviamente donde se encuentre algo mal, algo que se sienta anormal, pues estará actuando. Perfecto. Y ya para que concluyamos la entrevista, Misael, y agradecerte. ¿Cómo vamos a definir esta visita del gobernador? Productiva, propositiva, ¿qué viene para Puerto Vallarta? ¿Y para cuándo vamos a ver todo eso que hablan de más seguridad para nuestro destino? No, sin duda la visita de nuestras autoridades superiores siempre es muy productiva. El gobernador habló de muchas cosas buenas que vienen para Puerto Vallarta y pues definitivamente eso va a ser de mucho apoyo para nosotros. Él habló de cuestiones que vienen en cuanto a tecnología y equipamiento y eso nos va a ayudar, nos va a ayudar bastante. Siempre es muy buena la visita de las autoridades superiores para poder tener más equipamiento, más tecnología para salvaguardar la integridad de todos nuestros habitantes. ¿Y para cuándo será eso? Pues ya él habló de en un tiempo muy próximo. Estarán ya, ya de hecho ya se está trabajando, tenemos días trabajando con el tema de lo que son las cámaras, se están haciendo ya el levantamiento de todo esto, se está trabajando en base calle con la instalación de una central de monitoreo que se va a tener ahí, pues en lo que se instala ya de manera completa todas las cámaras y pues sí, sí se ve, sí se ve avance y sí se ve mucha disposición. Perfecto, ¿algo más que desees agregar? Pues decirle a la ciudadanía que estamos muy al pendiente de salvaguardar la integridad de todos y pedirles que se integren a lo que es la cultura de la denuncia y pues decirles que por instrucciones de nuestro alcalde, el ingeniero Arturo Dávalos, estaremos muy al pendiente y que recuerden que seguridad pública somos todos. Gracias a ti Lorena, buen día. Bueno, pues ahí está esta entrevista, yo les agradezco mucho y nos vemos en una próxima emisión. Muy buenos días.